Música ¿Tú sabías que antes esto era zona roja? Sí, mis padres me han comentado zona de Alejandro Toda la gente ha tenido que escapar prácticamente Música ¿Quién es? ¿Quién es el señor Atiúfila? ¿Está viva todavía? ¿Usted conoce una de estas señoritas en la foto? ¿Tú estás todo aquí? Y yo soy el que te tomé la foto Señor Medrano, por favor, lo único que yo quiero es encontrar el lugar donde está enterrado a mi hermana Cuando empecé el terrorismo entraron 200 senderistas y quemaron la municipalidad Y lo que estaba pasando en ese momento era que eran pueblos sin armes No había presencia de las fuerzas armadas Siempre me pregunté sobre todo lo que tuvieron que enfrentar estas jóvenes para sobrevivir en estos tiempos de violencia Estos palos son los fundadores de las rondas campesinas Con esto nos hemos defendido El señor Atiúfila Gracias por ver el video.